Se llama la historia de Menardo, de los corridos nuevos, exuberantes de la sierra y dice pariente Vivió en casa muy humilde cuando estaba muy chamaco No le avergüenza el muchacho Mucho haberle batallado, pa' llegar a donde ha llegado Pongan atención señores, que les contaré la historia de Menardo La escuela no le gustaba, pero tuvo que estudiar Duro había que trabajar Para su sueño alcanzar, no tendría que descansar Pues siempre forjó su meta, que sería un exitoso federal Con apoyo de sus padres logró salir adelante Como siempre responsable Consejos no han de faltarle, por eso es un hombre amable Con honores sagrados, el muchacho de la Academia de Federales Unos le dicen el chavo y otros le dicen el pocho Su familia es un tesoro Y en su mente siempre llevan presente a sus dos cachorros Y también a mis padres y a mi mitad Para mí ellos valen oro Cuando elegí este trabajo, yo hice un pacto con la muerte Yo evitaría que el delincuente La hiciera trabajar más de lo que trabaja normalmente Y ella me llevaría cuando me toque dormir eternamente Siempre cono y muy buen porte se le mira relajado Es muy alegre el chavalo Y con una botanita se le mira festejando De sus dedos le agradece a San Judito Así lo dice Emeraldo Sale, se llamó la historia de Emeraldo Plebes Saludos